Los trabajos de regeneración urbana continúan de acuerdo a los cronogramas establecidos. Concluyeron con el levantamiento de la capa de rodadura en los seis frentes de trabajo y se instalan sistemas provisionales de agua potable para evitar desabastecimiento en las viviendas aledañas. Así lo refiere Enrique García, director del proyecto. Se ha iniciado ya la colocación de las redes superficiales de agua potable con la finalidad de que no haya la suspensión de este servicio básico. Simultáneamente, los técnicos de la empresa ejecutora y la fiscalización realizan las pruebas de la tubería que se instalarán. Están viajando a la ciudad de Cuenca, tanto miembros de la empresa constructora, de la fiscalización y de la supervisión del proyecto que irán a realizar ciertas pruebas de laboratorio respecto a las tuberías que se emplearán en alcantarillado y igualmente coordinarán la visita al laboratorio correspondiente para hacer las pruebas en cuanto a la tubería de polietileno de alta densidad para las redes de agua potable. La respuesta ciudadana ha sido muy satisfactoria con los trabajos que se cumplen en la ciudad. Me parece excelente porque se ve la preocupación de los que están al frente de estas obras, que hay el interés de que la ciudad adelante. Los veo muy bien, pero no nos queda más que aunar esfuerzos y sacrificarnos un poco porque es para el bien de la ciudad. En los próximos meses saldrá a licitación internacional la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que se ubicará en la parte norte de la ciudad. La obra deberá concluir conjuntamente con el proyecto de regeneración urbana. La obra deberá concluir con el proyecto de regeneración urbana.